Esto no es el orden para el pueblo que dirige la alcaldesa, el pueblo le ha elegido a la alcaldesa para que haga el orden, no para que venga a hacer el desorden, como manda personas incompetentes a este pueblo, el pueblo le ha elegido para que haga responsabilidad de las cosas, haga cosas buenas, mira lo que está haciendo, caos, violencia, está haciendo muchas cosas, la moto por estar estacionada en este sitio de estacionamiento, que es lo que pasa acá, me quieren llevar la moto y me pongan la multa, me pongan una multa que es injusta, y yo, jolimés, le llamé a un policía, el policía ha recibido, quien fue el que le intervino, personal de la municipalidad, no se identifica, unas personas que me apoyan, ya me lo hubieran llevado la moto, compañero, compañero, claro, y aparte un señor chaleco ha venido con chaleco no sea marido, no sea marido, no sea marido, pero gracias a Dios, el señor policía, el señor policía ha venido a seleccionar acá, gracias a Dios, pero quienes han intervenido, 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 pero gracias a Dios, el señor policía ha llevado y ha dado una solución, gracias señores, eso es todo. ¿Cuál ha sido la solución? Acá está el señor doctor. ¿Quién le ha dicho a la policía? La policía le ha dicho que sí, está... ¿Usted a qué se dedica? Yo me dedico, vendedor ambulante, soy ambulante en esta, pero estamos viendo en todos estos días irregularidades, ahora mis compañeros que estamos, somos ambulantes, hemos dicho claramente, ya no vamos a permitir que nos vengan a robar, que nos vengan a saquear, que nos vengan a hacer maltrato, nos vamos a unir a frente a esas personas que están incapacitadas, son personas que no tienen ninguna, ningún valor de decir, hablar con el pueblo, con la gente, se tratan como animales, se tratan como personas que no servimos, nosotros somos seres humanos, señores, y tenemos que hacer respetar nuestro derecho, que venga a solucionar personas competentes acá, hablar con nosotros, los estamos esperando. No decir, no, los animales que nos tratan como perros, como animales, los golpean o nos malpratan, basta de eso, señores, no queremos más. Yo le preguntaría cuando estaba almorzando, lejos de la vida donde he crucado, estos soles, me han arrastrado y... Digo, soy diabético, yo trabajo para poder sostituir, comprar mi medicina, porque ahorita no hay citas presenciales en los hospitales, entonces yo me recusé a seguir ganando mi medicina, que es semanal, tengo que comprar medicina yo, sin embargo me he tratado como cualquier cosa. Yo tengo 66 años y me han arrastrado en la camioneta acá, el Serenago, me he quitado mi mercadería, y en lugar de decirle que se detenga, peoran el corrido de marzo. Disculpe, Serenago no, esos son fiscalizadores señores, y ahora cuánto están cobrados para que tendrían más de mercadería señor, sea claro la prensa. Tienen que pagar una UIT por un poco de mercadería de 600 dólares, son 4200 dólares, ¿de dónde pagarían señor? Es un abuso, están abusando con el pueblo, con los viejos, yo soy una persona vulnerable, no debe ser así, el trato debe ser de acuerdo a la edad por lo menos, estoy una persona de mucha edad para que me estén tratando esos jóvenes, son delincuentes, me han robado, me han tirado toda mi comida por mi patalón. ¿Eso qué día ha sucedido? ¿Cómo? ¿Qué día ha sucedido eso? El viernes señor, me he quitado el viernes a la mercadería y no quieren devolverme, no da cara la jefa, la sugerenta de fiscalización. ¿Cómo se me lo jepa? ¿Cómo se me lo jepa? ¿Cómo se me lo jepa? La señora Gabriela. La señora Gabriela, ella no quiere dar cara, manda a un jovencito para que él solucione, él no soluciona nada. Que renuncie, 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 escuchenme, señores, por ese motivo nosotros fuimos, nosotros nos levantamos, agarraron, pasaron, nos robaron cosas, todo, se vio en la camioneta, señores de fiscalizadores, ese señor puede ser tu papá, tu abuelito, tu hermano, ¿sí o no, señores? Estamos cansados, señores, que nos roban, esta cosa pasa por todo el nivel nacional, señores, no solamente acá, estamos cansados ya, si las personas no están capacitadas para trabajar, que renuncie, ¿sí o no, compañeros? Sí, no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, yo, la alcaldesa, no da ninguna explicación, no da la cara, yo no soy de aquí, como siempre les he dicho, pero siempre en la lucha día a día, yo no estoy de acuerdo y yo defiendo a todos nosotros porque somos ambulantes, no tenemos un sitio donde vender. ¿Quién piden que renuncie el doctor Gabriel de la casa? Sí, que renuncie, porque lo que hace es perjudicarnos, eso es lo que hace, ahorita, unos unos minutos, ha venido un fiscalizador y su esposo de la señora ha estado caminando y de atrás le han quitado la java de toda su fruta y se la han llevado, así se llevan los pescados, las piñas, la ropa y no es justo, a mí me han amenazado, uno de esos trabajadores, atrevido, me han amenazado, que me van a quitar mi carril, yo les he dicho y se lo digo aquí, así, me quiten mi mer... Yo, me metan presa a lo que me metan, dos días estaré, faltaré, le digo, pero yo no voy a dejar porque este es mi día a día, la alcaldesa, ¿dónde está? ¿Por qué no nos ayuda? ¿Por qué no se manifiesta? ¿Por qué manda a ellos? Si se supone que ella es la que los contrata, ¿ah? Todos ellos vienen a hacer daño Yo le voy a decir esto, mire, somos personas de edad, nosotros a la edad que tenemos no conseguimos trabajo, no estamos porque nos gusta, sino porque necesitamos por necesidad Ahora dígame usted una cosa, lo que hace esa señora en quitar, arranchar, o así como al señor le hicieron, lo arrastraron por el suelo Eso es lo que hace la alcaldesa, con eso va a solucionar el problema Yo creo que, ¿cómo lo solucionaría? Siquiera haciendo algo, ubicando o dando un lugar o un día a donde poder nosotros, poder llevar el alimento para nuestro hogar Pero no de esa manera como arranchando, golpeando, quitando, robando Ojo, y esto lo hace con personas así que son más débiles, perdón amigo, con personas que son más débiles Lo hace con señoras, lo hace con ancianos, lo hace con niños, no lo hace con jóvenes así porque sabe que le van a responder Señor, usted también se suma al pedido que renuncie la doctora Gabriela Cualquier solución, lo que se quiere, bien fácil es arranchar, quitarle o pegarle, golpearlo Eso no soluciona nada, solución es lo que se quiere, no enfrentamiento Porque necesitamos comer, necesitamos llevar algo para casa Usted sabe que no hay trabajo ahorita, eso es todo amigo Por último, mira, nosotros ya estamos cansados de esta cosa Mira, nosotros ya hemos recibido violencia, maltrato físico y maltrato psicológico ¿Qué tendría que decirle a la alcaldesa? Yo le digo sinceramente que sea muy simpática, tranquila la señorita, que renuncie porque no tiene la condición No tiene la capacidad de afrentar un grupo que nosotros lo necesitamos con problemas Nosotros esto es un problema, problema más problema nos trae, más bien nosotros queremos solución Conversar con cada uno de nosotros que vengan a hablar O si es para pagar, ordenar, pagar un tributo se paga, nosotros no nos corremos de nada Ya hemos hablado con todos mis compañeros que estamos acá Ya hemos coordinado cualquier cosa, cualquier cosa que está pasando Vamos a actuar señor, eso es lo que decimos, que vengan a conversar, nosotros lo esperamos acá Ok, muchas gracias Mira, mira señores, mira, la última que lo voy a decir con todos mis compañeros que vinieron acá Mira, nosotros, con todo respeto, más antes, éramos ambulantes como ahorita Que hay un grupo de personas que acá eran, eran formales Que estaban ambulantes, mira, pues déjate de entender Entonces mira, nosotros encaracimos de la señora Maricela Que era ex-exalimentadora de mercado A nosotros le pedimos, señores, por favor, dábanos un lugar abajo del mercado nuevo Señores, a ninguno de nosotros nos quisieron andar Se llevaron solamente a gente seleccionada nada más, ningunos Nosotros lo pedimos Pero nosotros seguimos trabajando, ¿a dónde vamos a ir? Díganme, no nos dieron solución señores Esta señora que está acá, ella, ella, todo lo que está acá, nosotros lo pedimos a todos señores Ahorita se espantan en la mitad Entonces, nosotros no nos quisieron llevarnos todos a nosotros Entonces acá es una manera que vamos acá abandonados, nos quedamos Necesitamos trabajar señores, nada más, eso lo pedimos Ok Formas organizadas y ordenadas, nada más Y que no nos vengan a robar, maltratar a los señores ancianos, a los favoritos señores Como a aquel señor que está, ¿dónde está? Se le han arrastrado de esa manera No es justo señores Váganse con ya, por favor, señora alcaldesa Cuando le decimos Gracias Ahí está cámara a grabar lo que ha arrastrado el señor cuando le decimos Y en la municipalidad nos dice La cámara se ha girado demasiado ¿Usted también se suma al pedido que renuncie la señora Gabriela de la Casa? Sí, que se renuncie a esa señora que manda a esos rateros a robarnos nuestra mercadería No sé de dónde vamos a vivir si no trabajamos De dónde vamos a comer Ahora el señor dice que está fiscalizadora, esa gorda me dice Ahora te vamos a denunciar porque estás maltratando a tu hijo, estás haciendo vender Entonces a mi hijo yo conmigo estoy trabajando, a él solito me estoy mandando a pedir No estoy haciendo pedir limosna Él está me está ayudando vendiendo mi naranja, mi cebolla para llevar para mis otras hijas comida, ¿no? Ahorita a mi esposo le han quitado una caja de naranja Y mi esposo está operado, no está sal, mi esposo tres vueltas operado tiene Tengo testigo todo Amigos, y esos contratados por las señoras que hacen eso Contra los ancianos, contra las mujeres Son venezolanos contratados ahí que están trabajando ¡Déjale más caballero! 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 ¡Déjale más! Lamentablemente no vamos a sentir lo que va a pasar señores Tremisión en vivo en directo para Más TV Canal 46 En el antiguo mercado de Chancay Donde los comerciantes ambulantes piden La renuncia de la doctora Gabriela de las Casas Jefa de la unidad Calización También lo quisiera ver cuál es su descargo de ellos, a ver, ¿qué dicen? También quisiera que también va a ganar, ellos también en televisión, señores. Bueno, yo decirle, es un poco lamentable el parte del trabajo de fiscalización, lo voy a decir así, es lamentable. Acá, yo estoy viendo, o sea, analizando bien, hay mucha gente que tenemos que dejar... Pero hay muchas denuncias, Maura, muchas denuncias contra el área de fiscalización. Sí, sí, sí. Entonces, ¿no crees que ya la señora Gabriela de las Casas debería dar un paso al costado? Yo creo que voy a tratar de darme el tiempo, el tiempo creo yo, porque es el derecho de todo ciudadano chancayano a darse el tiempo de ir y reclamar y buscar que conversar con ella, porque ella es funcionaria del distrito de Chancay, es empleada de nosotros, ella se debe a nosotros y ella tiene que respondernos a nosotros ese abuso que está cometiendo fiscalización. Está haciendo en sí esta fiscalización que he visto del abuso excesivo que están haciendo, porque me parece una aberración también. Se han acusado de robos también. Sí, acusado de robos, de jalonear a la gente, de jalar a la gente, estropearlo, ¿no? Tratarlo como cualquier basura. Independientemente de que sea chancayano, de donde sea. Se puede poner barbas de remojo en esa área, definitivamente. Y acá tenemos de una u otra forma, tenemos una autoridad, que es la señora alcaldesa Aurora Dulanto Chamaca. Ella, la verdad, no sé, no sé, todo el mundo dice, tu madrina, tu madrina, la casa, saludala a mi madrina y decirle, pues, que ponga orden en la casa, que ponga a hacer las cosas como deben de hacer, porque en realidad ya la alcaldesa se ha ganado bastante resentimiento de parte de la población chancayana. Ya la gente, hay gente que no quiere ni opinar sobre ella, ya siente su corazón muy lastimado. Es más, no la quieren ni mencionar y lo único que a veces escucho es calificativo, menospreciativo, insultivo hacia nuestra primera autoridad, la alcaldesa, y espero que ella pueda escucharme, ¿no?, pueda enterarse a través de tu transmisión. Y la señora alcaldesa, ¿no?, ponga a hacer las cosas como deben de hacer. Gracias. Gracias.